¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina de Marilia. Hoy vamos a hacer unas riquísimas milanesas de pollo en salsa de cilantro. Y todo lo vamos a hacer al vuelo de pájaro. Quédese conmigo porque vamos a cocinar. ¡Comenzamos! Desde anoche puse este pan francés en una sartén y lo estuve moviendo de veces cuando. Lo puse a fuego lento hasta que estuvo bien tostadito. Lo dejé tapado durante toda la noche y ahora me dispongo a rallarlo. Voy a ocupar la parte más fina del rallador y lo voy a ir rallando suavemente para que nos quede una especie de polvito. Pues eso es lo que buscamos para poder empanizar las pechugas de pollo. Y aquí nos vamos a quedar rallándolo hasta que terminemos estos panes que son como 5 los que tenemos acá. Y miren ya estamos rallando el último y como ven ya nos está quedando ese polvito bien fino. Y si nos queda ácero el de las orillas, el que sale por el otro lado, no importa porque con nuestra manita lo estrujamos. Puesto que está bien tostadito. Y este lo vamos a revolver con este otro y le va a dar un sabor y una textura bien bonita y bien deliciosa. Y miren que bonito queda, bien finito. Así que ahora vamos a preparar esta harina de pan para poder empanizar. Si usted quiere puede comprar el empanizador ya preparado. Pero a mí siempre me gusta ponerle pan del que me queda del desayuno. Aquí tengo las pechugas ya limpias, rebanaditas y solamente le pongo un plástico y las machaco un poquito con esta piedra mágica que traje del puerto de la libertad. Si usted tiene un martillo o un mazo, dele hasta que quede delgadita esta pechuguita. Y miren así nos va quedando. Vamos a aplanar esta otra porque ya es tarde y ya tenemos hambre. Y vamos a seguir aplanando para que quede bien delgadita esta pechuguita y quede bien deliciosa, bien empanizada. Y miren que bonitas nos queden estas rebanaditas de pechuga. Vamos a continuar con las demás hasta terminar. Después le vamos a poner un poquito de sal, pimienta, ajo, cilantro y vamos a revolver. No le voy a poner más especias y consomé porque se lo voy a poner a la harina del empanizador. Lo vamos a reservar durante una hora mientras preparamos el resto. Y por acá tengo ya un ajo, también tengo un manojo de cilantro ya bien limpiacito. Y acá también le voy a agregar un poquito de consomé de pollo y una media taza de agua para licuar este cilantro. Y bueno aquí vamos, lo vamos a dejar ahí hasta que esté bien licuadito o según la textura que usted quiera. Si quiere que le quede áspero pues háganlo a su modo ¿verdad? Pero yo voy a dejar que quede bien finita esta salsa porque no la pienso colar. Y ya que la tenga lista la voy a llevar a una sartén para que hierva. Y aquí también le voy a ir agregando la mitad de un queso crema porque yo quiero esta salsita que me quede así bien cremosita. Si usted quiere que la salsa le quede bien verdecita no le ponga queso crema. Póngale solo mantequilla y un poquito de fécula de maíz para que le espese. Pero yo la quiero así bien cremosita. Así que a mí me va a quedar esta salsa un poquito blanca pero el sabor que va a predominar va a ser el cilantro. Esta salsita ya está hirviendo ahora le voy a ir apagando el fuego para reservarla mientras vamos preparando el empanizador para las pechuguitas que ya las tenemos listas y bien marinaditas. Y aquí tenemos ya el polvo del pan que rallamos. Le voy a agregar un poquito de comino, pimienta negra. Le voy a poner también queso parmesano de ese que viene así como en polvito pero si ustedes quieren pónganle del otro. También le voy a poner achiote, una media cucharadita de achiote y un sobre de empanizador del que viene ya preparado. Se lo voy a revolver a estos cinco panes que rallé y lo voy a mezclar para que todos estos saborcitos queden bien deliciosos. Y por último vamos a rectificar la sal por si le hace falta teniendo mucho cuidado porque el queso ya lleva sal. Así que ya que lo tengamos listo lo vamos a ir reservando acá. Y aquí tengo dos huevos, les pongo un chorrito de limón y lo mezclo bien para que la yema y la clara pues se mezclen entre sí ¿verdad? Y lo vamos a ir reservando por acá, lo vamos a dejar a un ladito y también ya tengo aquí el pollo que marinamos, tengo el polvo de pan y aquí tengo harina también que la vamos a utilizar para las pechugas de pollo. Y aquí ya tengo lista la cacerola, la sartén con aceite y le voy a poner un poquito de mantequilla para que le dé un poquito más de sabor y color a las pechugas. Ahora las pechugas que ya tengo las voy a pasar primero por harina, después las voy a pasar por el huevo y por último las voy a pasar por el empanizador. Y miren así quedan de bonitas, de chulas. Ahora las voy a ir poniendo aquí en la sartén y voy a esperar hasta que estén bien doraditas de un lado para poderle darle la vuelta del otro. Acordémonos que no podemos estar menear y menear estas pechugas porque se nos pueden desbaratar. Puesto que estas pechugas se cocinan rapidito, así que debemos de tener mucho cuidado, solo le vamos a dar dos o cuando mucho, tres vueltecitas. Y cuando ya estén así, miren bien ricas se ven, que estén bien doraditas y entonces le damos la vueltecita. Le vamos a dar a las tres y vamos a esperar a que se doren bien del otro lado. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de pechugas que nos hacen falta. Y ya cuando las tengamos completas, las vamos a reservar para luego servirlas. Puesto que ya es hora del almuerzo y ya tenemos hambre todos y por aquí ya tengo un batallón esperando. Y así nos han quedado, miren estas deliciosas milanesas, están bien doraditas, bien crujientes por encima y suavecitas por dentro. Ahora las vamos a ir a servir, yo la voy a acompañar en este caso con un arroz con frijoles y también le voy a poner su salsita de cilantro que está súper deliciosa. Hagan esta receta y les aseguro que no se van a arrepentir, que les va a gustar muchísimo. Y aquí les tengo la presentación final. Vean qué delicia, yo le puse la salsa de cilantro abajo y encima puse la pechuga. Pero si ustedes quieren pueden servir la salsa de cilantro en depósitos individuales para que cada quien vaya cortando su porción de pechuga y la vaya humedeciendo en la salsa. Aquí hágalo a su gusto, yo lo acompañé aquí con el arroz con frijoles y una ensalada fresca súper deliciosa. Si les ha gustado esta receta por favor regáleme un like, comparta, suscríbase a mi canal, dele like a mi página, reproduzca mis videos y nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos.